hola qué tal bienvenidos al canal de mi amigo fran 69 estoy aquí practicando soy de mallorca estoy en mi club de tenis mi nombre es francés y me presento porque voy a participar en el próximo torneo de estos amigos de mi compañero france 69 que hacen un torneo un open el open dream match tennis vr es algo interesante y vamos a participar en este torneo no sé si le vamos a ganar a alguien pero al menos nos vamos a reír un rato bueno me voy a cambiar de campo y ahora nos vemos en el estadio aquí en manacor vale venga pues hasta luego hola como podéis comprobar estoy aquí vale voy a jugar contra un compañero estamos practicando para el torneo el open de dream match vr qué pedazo de piel o también ha salido adiós la verdad que no tengo mucho público pero vamos a hacerlo a lo mejor que sepamos hoy se la ha comido hemos fallado madre mía estamos fallando mucho y bueno pues acabo de ganar le creo no bueno estamos ahí ni la ha visto venir qué bien bueno estamos cambiando de sitio ahora ahora va a sacar él vamos a ver no me trates mal adiós se le ha mandado un poco lejos bueno solo estoy practicando me la he comido yo bueno pues lo que os decía antes estoy aquí practicando por un torneo vr el open 3 más tenis vr podéis participar podéis participar si os dirigís en la página web de e-games vr te lo has comido tu amigo eh y nada chicos solo quería presentarme voy a seguir con mi práctica vale así que nos vemos pronto en el torneo estar atentos suscribiros al canal de france 69 para que me podáis ver en acción vale así que nos vemos pronto compañeros de france 69 hasta luego me 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 no me me ass